Muy buen clavado, muy buen clavado, lo hizo bien en la semifinal, pero ahorita lo hace mucho mejor, qué buen ritmo en la tabla. Se retiró una de las mejores deportistas que ha dado este país. Laura Sánchez confirmó su adiós a los clavados luego de una carrera de más de 20 años, en la que se subió a los podios más importantes del planeta, incluido el de los Juegos Olímpicos de Londres. Aquí la tenemos, terceros Juegos Olímpicos, y Laura Sánchez sube al pódium con una medalla de bronce. Fue la Comisión Estatal del Deporte la que le realizó esta despedida a Laura del Deporte, que amó y amará toda su vida, pese a que en su recta final alguien le haya quitado su ilusión de disputar sus cuartos Juegos Olímpicos. A veces no es cosa de nosotros, muchas cosas no se arreglan como nos gustaría, pero bueno, el día de hoy ya también es justo ser honestos y ser lo más realistas que podamos. La realidad es que no voy a estar en los Juegos Olímpicos de Río y es el momento para decir adiós. Tengo una medalla en Juegos Olímpicos con la que me voy muy contenta y satisfecha. Laura aclaró en este adiós que se va sin resentimientos con aquellos que manejan el deporte en nuestro país, a los cuales, eso sí, deberían cambiar por quienes sí saben del tema. Pues no con resentimientos. Yo trabajé todo lo que pude y la federación toma sus decisiones. Si bien como el gobernador estoy totalmente de acuerdo, creo que ha sido injusta. Nunca tuvieron como la intención de ver si podía llegar a mi nivel, que llegué casi después de cinco o seis meses de haber tenido a mi bebé. ¿Debería de cambiar algo, Laura, en la federación? Que también se le aplicaron al pato, ¿no le dieron esa oportunidad de ir a un selectivo? Sí, debería de estar gente que sepa del deporte. Eso sería diferente para todos. ¿Y qué será de Laura ahora que ya no se subirá al trampolín y a la plataforma? ¿A qué se va a dedicar esta exitosa atleta? Para ser entrenadora se necesitan igual ciertos talentos, ciertas condiciones. Creo que yo no los tengo. Pero si puedo ayudar de la manera administrativa, me daría mucho gusto poder aportar un granito de arena. Por ahora, la guanajuatense le desea éxito a los clavadistas que irán a Río. No, pues antes que nada, es una aficionada de su deporte. Fueron imágenes de Edgar Hernández. Omar Oseguera, Bajío Deportes.